La profesora Natalia Rodríguez La profesora Natalia Rodríguez Y es un niño que no camina Supe que de su existencia ya trabajando acá en esta escuela Porque su hermanito si es mi alumno Desde el primer día estaba viniendo Entonces me comentaron que había otro hermanito más grande que él Pero que tenía discapacidad para caminar Yo le invité a su mamá una vez para que le traiga Para conocerle Le trajo Y desde ese día nunca más faltó a clase Venía un poco opacadito Medio tímido Porque él se percataba de que era diferente a los demás Tiene dos hermanitos Lupita y Daniel Hijo de madre soltera Y a Gladys Cuando estaba por cumplir 16 años Yo me embaracé Y tuve un problema con mi embarazo A los seis meses Y nació Él no lloró Yo creí que nació muerto Así mi hijo Y entró a la incubadora Era chiquitito El papá de Mario Me dijo para abortar Para no tenerle Y yo le dije que yo no quería hacer eso Entonces me dijo Que me tenía que ver yo con la consecuencia No hay otra persona como la mamá Porque su mamá Dejó su trabajo para poder llevarle a Teletón Yo estaba trabajando en una casa familiar Veíamos en la tele que existía Teletón Él me decía que se quería ir ahí Entonces dejé de trabajar y le llevé Y como en Teletón se tiene que ir a la mañana Ahora la señora se dedica a vender chipas a la tarde Ella dejó su trabajo seguro Para poder dedicarse a vender chipas Sin saber si hoy va a vender todo Me fui a inscribirle Y esperé nomás yo también que me llame Y le llevó a su profe La primera vez que se fue a Teletón Se fue conmigo Porque su mamá tenía que trabajar Y no le podía acompañar conmigo hasta Teletón Nos fuimos a Teletón Y por el camino él me decía Y yo le decía Y me dijo Y me dijo Pero yo me fui con mucha fe Porque yo creo que él puede caminar Porque ahora hace tiempito ya que se va a Teletón Ahora por ejemplo ya se mueve más Procura, intenta Y tiene muchísima fuerza en los brazos también Él por ahora Ahora por ejemplo ya procura levantarse Y él va así mover su cuerpo de un lado para el otro Apoyándose por la mesa Porque ahora ya tenemos mesa también en nuestra escuela En nuestro grado Y él procura levantarse Mario significó, no sé Una nueva vida Porque todo por lo que yo pasé Al verle a mi hijo ahí en mi brazo O estando ahí en la incubadora Pero vivo y bien Me sentí que tenía más fuerza Tenía razones para Para vivir más Yo creo que cuando son chicos Y reciben ayuda Van a poder mejorar su calidad de vida Van a poder valerse por sí mismos Para defenderse en la vida Para servirse a sí mismos ¿Y por qué no a la comida? Hasta Mario Guaya Deja de más Deja de más Deja de más Y estoy muy orgullosa de él ahora Sinceramente Nos llena de satisfacción Y de ejemplo también Muchas veces nos quejamos De las cosas que tenemos Las personas que estamos bien Que nos desilusionamos Ante cualquier obstáculo Por más pequeñito que sea Y él me enseñó eso A que a pesar de todo Hay que seguir para adelante Y que si se puede Con voluntad No hay cosa que no se pueda Porque desde que llegó No paró de sonreír Y de alegrarnos En cierta manera Esa carita De felicidad Y de fuerza La fuerza que él proyecta Bienvenida Gladys ¿Cómo estás? Gracias, bien Y buen día Buen día ¿Verdad para todos? Hola Mario Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás contento? Sí ¿Te gusta la escuela? Sí ¿Sí? ¿Aprendiste ya a escribir? Sí Qué guapísimo que sos ¿Eh? Y la vida de Mario Cambió radicalmente Hace un año y medio Cuando él empezó A ir a Teletón ¿No es cierto? Sí Cuando empezó a ir a Teletón Contame ¿Qué no podía hacer antes? ¿Y cómo cambió su vida A partir de Teletón? Y antes Él solamente gateaba Y después de irse en Teletón Con mucho O sea que con fisioterapia Me dijeron que Si en dos meses Él no se recuperaba bien Que se iba a operar Y se operó De su tendón Hace ocho meses Que se operó Y después se fue O sea que regresó En Teletón Después de dos meses Y siguió su terapia Todos los días De lunes a viernes Se iba Y después de eso En dos meses Por ahí Ella se para solo Ahora se para ya solo Hace dos meses Que se para solo Mario Qué gusto Un día me sorprendió Estaba yo lavando ropa Sí Y de repente Me gritó Hacia atrás de mí Me dijo Mamá mira lo que estoy haciendo Y después Me di la vuelta Y le dije ¿Quién te ayudó? Le dije yo No le creí O sea que no podía creer Lo que estaba viendo Y yo solo Y hace otra vez Le dije Y se sentó Y se volvió a levantar Pero hay más esperanza Se puede llegar todavía Más lejos ¿No es cierto? Sí Y se puede llegar más lejos Y él procura Él Lucha luego Para poder caminar Bueno y tu vida Es muy sacrificada Sí Muy sacrificada Tener dos hijos También Sí También Y Yo ahora vendo chipa Y a veces Él se va a la mañana A la escuela Y yo tengo que estar ahí En la Hasta que yo estoy Al lado de la escuela Tengo que estar ahí A veces él Porque ahora se cambió su profe Y en el baño Ni en el recreo No se quiere ir con ella Entonces vos tenés el lugar Sí Y su hermanito se va junto a mí Y me dice Mamá Mario te llama Y yo me voy Junto a él Entonces a la tarde Yo me voy a trabajar Me voy a vender la chipa Y a él Le llevo ahí en casa de mi mamá Y yo me voy Y a veces cuando le llevo Un teletón Yo no trabajo Porque ahora se va Tres veces a la semana ¿Y qué hacen Cuando se va A teletón Mario? Y ahora está haciendo Fisioterapia Está haciendo hidro Hidroterapia también Y También está En área educativa Le están ayudando Para escribir A él le costaba Mucho escribir Y más con lápiz Fino Y ahora ya está Escribiendo bien Ya escribís Muchas palabras ¿Qué por ejemplo Mi amor? Mamá y papá Mamá y papá Qué bueno ¿Y te cuesta o no tanto? No Ya nada ¿Y te paras también En el cole? Sí ¿Solito para jugar? Sí ¿Y qué te gusta jugar? ¿Te gusta pintar? Sí 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 Me gladi ¿Cambió tu vida A partir de teletón? Sí Cambió mucho Cambió Porque Le veo muy feliz A él también Porque Me decía Todos los días Que se quería ir ahí Yo le decía Yo tengo que trabajar No te voy a poder llevar Pero un día me dijo Si no me llevas Por tu culpa No voy a caminar Me dijo Así me dijo Como a mí Sí Muy bien Y entonces ahí sí Ya dejé de trabajar Y me fui Me fui a llevarle ¿En qué momento Preparaste tu chifa? Yo compro la chifa Para llevar a vender otra vez Mi cuñado me suele llevar Porque él se va a la chipería Me lleva a mi casa Y yo ahí nomás ya preparo Y me voy ¿Sos una mamá muy jovencita Con tres hijos chiquitos? Sí ¿Alguien te ayuda? ¿Estás sola vos llevando Adelante la recuperación de Mario Y la crianza de tus dos hijos? No Sola Solita Yo sola Le saco adelante a mis hijos Es importante que Nosotros le contemos a la gente Estas historias Para que apoyen fuertemente Estamos a un mes Nada más En la campaña de teletón Y para que la gente sepa Cómo toca vida Y cambia vida La labor de teletón ¿No? Sí ¿Qué fue así en tu caso? Que fue en mi caso también Y hay muchos casos más también Que Que tocan mucho Que tocan mucho Sí Gladys ¿Cómo sigue ahora El tratamiento de Mario? Que ahora lograron Que él se pare Sí ¿Cuál sería el siguiente objetivo? Y el objetivo es que El que llegue a dar Un paso Dos pasos Solo Para continuar así Ahora mismo Él con Con una sillita O con cualquier cosa Se para y se va caminando así Pero O sea que ya puede dar pasitos Pero ayudado por algo Sí Ayudado por algo Y el objetivo es que llegue a caminar Que llegue a caminar solito Solito ¿Tú sabes cuánto tiempo puede llevar esto? Y Te dicen En teletón O sea que ahí me dicen Ni siquiera Nosotros sabemos Qué día O si va a poder llegar a caminar Pero eso depende ya de él también Por su voluntad Todo lo que él Quiere y puede hacer también Pero él tiene mucha fuerza Mucho No Tiene miedo Se para Se cae Y no No le preocupa A mí a veces Se larga Sí En el colegio también es así En el colegio también Ahora me dice su profe Que ya no se quiere quedar quieto Ahí en la silla En el recreo Antes su profe le sacaba afuera Ahora él Cuando le dice Salgan al recreo Él ya se baja de la silla Y se va caminando con su silla Hasta afuera Bueno Gracias Gladys Por acompañarnos hoy Mario Qué gusto tenerte Esta sonrisita Que de verdad Nos iluminó Desde que llegó Mucha fuerza Seguir practicando Para que salgan esos pasitos ¿Sí? ¿Sí? Sí Sí Apoyar a Teletón Todos juntos Tenemos que apoyar La gran labor Que realiza Teletón En nuestro país Muchísimas gracias Mario y Gladys Por acompañarnos El día de hoy Nosotros Volvemos con Pedro